Episodio 8 Atrapados en la mansión Ya se ven las montañas en el horizonte Mañana mejorará el tiempo ¡Por fin! Esa tormenta de nieve no se acababa nunca Me pondré el abrigo y también los... ¡Oh! Abuelito, ¿quién es esta? Pues, eres tú con tus padres Tobías y Adelaida, la foto está hecha en la mansión cuando vivíamos todos juntos La mansión que hay en el pueblo Ah, esa misma Me gustaría conocerla ¿Podrías llevarme? Mejor no, Heidi Me trae demasiados malos recuerdos De acuerdo ¡Ah! ¡Ah! Heidi Tenía razón Ha dejado de nevar ¿De verdad? Nunca había visto tanta nieve Así son todos los inviernos aquí A veces la nieve alcanza hasta dos metros ¡Abuelito! ¿Puedo ir a ver qué tal están Pedro y la abuela? ¿Podrías venir conmigo? Pedro estará en la escuela todo el día, Heidi Ahora no puedes verle Oye, hay mucho trabajo que hacer Si me ayudas, después te llevaré a casa de la abuela Y podrás ver a Pedro Entonces no hay tiempo que perder Espera Usa esto Traeré la otra pala del cobertizo ¡Solo con esfuerzo! Podemos disfrutar de las comodidades. ¿Podemos ir al pueblo ya? ¡Yuhu! ¿Qué es por aquí, abuelito? ¡Abuelito! ¿Prefieres viajar usando los pies? ¿O el cerebro? ¡Nunca he montado en trineo! ¡Sí! ¡Eidy! ¡Buenos días, Brígida! ¡Viejo! ¡Buenos días, Brígida! ¡Oh! Creía que había dejado de nevar. ¡Así es! ¡Pero hemos venido en trineo! ¡Oh, abuela! ¡Me alegro mucho de verte! ¡Oh, hola, pequeña! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Parecía que nunca iba a parar de nevar, ¿verdad? ¡Ha sido precioso! ¡Pero ha durado demasiado! ¡Me sentía muy sola! ¡Y no podía venir a veros! ¡Puedo arreglarles esto si quieren! ¡No tiene por qué hacerlo! ¿Dónde guarda las herramientas? En el cobertizo detrás de la cabaña. Es muy amable, viejo. ¡Abuelito! ¿Puedo coger el trineo para jugar con Pedro después de clase? De acuerdo. Vuelve antes de que se haga de noche. ¡Gracias, abuelito! Ten cuidado, Heidi. Lo tendré. El día se acaba. El sol. El sol se ha puesto y... Estrellas blancas pueblan el cielo. Estrellas blancas pueblan el cielo. Las... Las... ¿Cabras? Silencio. Siéntate, Pedro. Y la próxima vez, apréndete la lección. Muy bien. Pasemos a la aritmética. ¿Quién es el responsable? Ha sido a él, señor Traver. ¿Qué? Yo no he sido. Siéntate, Pedro. Carlos. A los chicos listos no hay que repetirles las cosas. Y los payasos deberían estar siempre en el circo y no en el aula. Veo que aún te quedan hojas en blanco. Escribe cincuenta veces, no seré un payaso. Señor Traver, esto es injusto. Ha sido Pedro. Ah. ¿Tú también tienes ganas de escribir, Teresa? No, señor Traver. Pues haberlo pensado antes de hacer acusaciones en falso. Otras cincuenta veces para ti. Pero... La vida es el fruto de mis propios actos. No puedo culpar a nadie salvo a mí mismo. Oh. ¡Vamos a jugar! ¡Se acabó la clase! ¡A que no me pillas! ¡Pedro! ¡Hadi! Me alegro de verte. Veo que hoy has venido en trineo. No puedo creer lo malos que son esos dos. Sí. Bueno, se han llevado su merecido. Gracias al señor Traver. Es un hombre justo, no como tú me habías dicho. Puede ser todo lo justo que quieras. Pero no conseguirá que me guste la escuela. ¿Qué tal un paseo en trineo? ¿Qué tal? ¡Qué tranquilo está todo! Es mejor que una bola de papel, ¿eh, Pedro? ¿Por qué hacéis esto? ¡Vamos, Kiri! Vamos. Esa colina solo lleva a un lugar. En el pueblo no se meterán con nosotros. ¿Sabías que esta casa era del abuelito? Pues claro. ¿Y tú sabías que dicen que está encantada? ¿Encantada? Podríamos comprobarlo. ¿Qué te parece? Pues, me parece bien. ¿Detrás de usted, señorita? ¡Vamos! ¡No tenéis salida, Pastor Zuelo! Está cerrada. El abuelito siempre deja la llave junto a la puerta, cerca de la pared. ¡Oh, sí! ¡Maldito Pastor Zuelo! ¡Vas a pagar por lo de hoy en la escuela, Pedro! Han cerrado la puerta. Puede que haya otra entrada. Vamos. Yo me quedo aquí. ¡Vamos, Guille! Pero, el fantasma... Prefiero esperaros en la puerta. Así podría... Podría retenerle si trataran de escapar. Como quieras. Vamos, Carlos, por la parte de atrás. Tenemos que escondernos. Ven conmigo. Es demasiado pequeño para los dos. Tendremos que separarnos. ¿Hady? Mira. ¿Es el abuelito? Por lo menos lo parece. Shh, Teresa. Mira, por ahí. Creo que podemos entrar. Hay... ¿Qué? ¡Hah! ¡Ah! ¡Ah! Están arriba Pues entonces subamos a por ellos Es el fantasma Pues claro que no, tonto Uno de ellos debe de estar abajo Y quiere asustarnos Muy bien Tú quédate aquí Yo me encargo del otro ¡Ajá! Ahora sí que no te vas a escapar Ya te tengo Deja de moverte, Pastor Zuelo No me cogerás Eso es lo que tú crees ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Carlos! ¡Pedro! ¡Carlos! ¡Pedro! ¡Carlos! ¡Pedro! Cogeme si puedes, Carlos ¿Qué están haciendo? ¿Están sordos? ¡Eh! ¡Me estás escuchando! ¡Ah! 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 La guerra continúa Te echo de menos Dale un beso de mi parte Al pequeño Tobías Te quiero, Ana ¡Devuélvemela! ¡Tobías era mi padre! ¡Ah! ¿Esa carta va a ayudarnos a bajar? Como en los viejos tiempos Bajaba usted cada otoño Para hacer todas las reparaciones del pueblo Cuando vuelva la próxima vez Tendré que echarle un ojo al tejado Claro que eso era cuando vivía En la mansión con Tobías Y Heide Por cierto, ¿qué estará haciendo? Cuando está con Pedro Pierde la noción del tiempo ¿Por qué no entra en casa A tomar un té mientras espera? Gracias, Susana Pero será mejor que vaya a buscar a Heide Otra vez será, espero Ya son las cinco Tengo que bajar Esto es culpa tuya Tú subiste aquí Y ahora estoy atrapada contigo Si llego tarde Me voy a meter en un buen lío No te preocupes Bajaremos Pero tienes que prometer Que nos dejaréis en paz Si me sacas de aquí Te prometo lo que sea Seguro que por aquí Encontramos algo Que haga mucho ruido Señora Keller ¿Qué hace usted aquí? Estoy buscando a Teresa La necesitamos en la tienda Yo no la he visto en toda la tarde Creo que se quedó en la escuela Para ayudar al señor Traver A limpiar el aula Lo dudo, muchacho Si ves a Teresa Dile que si no hace las entregas Se meterá en un buen lío Sí, señora Baja ya No puedes escapar, pastorzuelo Aquí tienes Mi respuesta Has fallado Carlos ¿Eh? ¿Eh? ¡El fantasma! ¡Eh! ¡Esperadme! ¡Tocorro! Heidi ¡Teresa! Vaya Ya iba siendo hora Teresa Tu madre está en la calle Buscándote ¡Deprisa! ¡Tenéis que bajarnos de aquí! ¿Tregua? Vale De una en una Gracias ¿Se puede saber que estabais haciendo...? ¿Eh? ¿Ah? ¡Es el fantasma! ¿Mamá? Señora Keller Teresa no pretendía llegar tarde Solo que... Vámonos, Carlos Pobre Teresa ¿Cuándo su madre descubra que además le han castigado en la escuela? Ella se lo ha buscado Es tarde Espero que el abuelito no esté preocupado ¿Dónde os habíais metido? Lo siento, abuelito Nos entretuvimos jugando con el trineo y luego fuimos a la mansión ¿A la mansión? Es que Carlos y los demás nos perseguían y tuvimos que escondernos en algún sitio Pero bien está a lo que bien acaba ¿Verdad? Vámonos Se está haciendo tarde Abuelito Me gustó ese retrato tuyo que hay en la mansión No Ese no soy yo Es mi padre Él construyó la mansión Abuelito ¿Quién es Ana? Ana era... Tu abuela La madre de tu padre Mi mujer Abuelito ¿Puedes hablarme de ella? ¿Y de mis padres? Ahora no, Heidi Tal vez otro día Parece que en Sicilia el sol brilla muchísimo ¿Crees que Pichi estará allí? Puede ser, Heidi Puede ser